muy buenas bienvenidos a mi canal hablemos de básquet pero antes de nada quiero dar unas gracias porque ya somos más de 500 suscriptores en el canal que pasaba de verdad se cumplían ayer tres semanas desde que llevo subiendo vídeos en esta nueva etapa y llegar pues a 500 una cifra muy redonda y muy ilusionante ante todo lo que estoy lo que estoy viviendo y que me da mucho de energía y muchas ganas de seguir hablando de básquet con vosotros y tratando de analizar la actualidad no sólo de basconia que por supuesto este canal está centrado en ello pero yo quiero también que poco a poco hablemos de la cd de la euroliga y cuando se vayan acercando todavía todavía mucho más y la nba que queda un poco lejos pero que siempre apetece comentar y que es una de mis pasiones el baloncesto en definitiva y todo lo que vosotros queráis porque al final esta comunidad también es vuestra si alguien todavía no se ha suscrito aparte de que si lo hacéis me echéis una mano y si le dais al like pues todavía mejor aunque posteriormente os quedáis viendo los vídeos porque eso sería una buena una buena señal fijaros en los comentarios porque la verdad que la comunidad es muy activa deja sus preguntas sus comentarios con muy buen rollo y eso es todavía lo que más me no voy a decir lo que más me gusta así que vamos a ver si ahora entre todos somos capaces de dar otro siguiente otro siguiente salto y por qué no seguir aspirando a crecer con con este canal que va a tratar de traeros el contenido pues más más fresco y que trate de mostraros el baloncesto de una manera más analítica al estilo que que a mí me gusta me gusta hacerlo pero bueno vamos con el tema de hoy que tiene que ver un poco con el final del mes y con la euroliga porque porque va a acabar el mes de julio y me he hecho la pregunta de qué equipos han fichado mejor de los 16 que van a formar parte de esta competición y aquí os dejo mi top 3 vamos con ello el primero es palatinaikos el conjunto griego que recordemos que al final de la temporada pasada parecía que tenía pie y medio fuera de la competición finalmente se queda y tiene ganas de jugar una final fort de venir a victoria en el tercer fin de semana de mayo y para eso ha cambiado un poco la estructura de su plantilla pero yo creo que se ha moldado más a las exigencias de chai pascual primero que ha hecho renovar a niccalates que parecía que se podía ir a la nba y finalmente se queda un jugador tremendo para ellos 100% el perfil de chai pascual y que le va a dar al equipo liderazgo que necesita se ha marchado james y se ha marchado singleton si son dos bajas importantes pero que ha hecho sumar físico y talento anotador el talento anotador lleva de la mano de kiddlanford jugador de los mejores en anotar puntos de toda la gloria muy contrastado muy consumado que sabemos perfectamente lo que va a dar y yo creo que además puede encajar bien con la filosofía de chai pascual en el que suele dar rienda suelta a uno o dos jugadores este va a ser y además tiene esa capacidad de anotar en los momentos definitivos vamos a ver hasta dónde es capaz de llevar a este equipo y el físico lo tiene en el interior porque ha fichado un jugador ya conocido como stefan lasme con un potencial físico tremendo con la etapa de neuroliga y también en en acb nobradoiro que le va a dar experiencia y ese saltito también de calidad y como digo yo cinco faltas de garantías en que sabes que te va a funcionar durante toda la temporada regular que es muy importante y el otro es una incógnita pero que yo tengo muchas ganas de ver que es el papá janis porque procedía de palatinaicos que hace tres temporadas fue drafteado en primera ronda una de las elecciones más sorprendentes que yo recuerdo los últimos años porque no lo tenía en el radar evidentemente no ha hecho nada en sacramento que es un proyecto muy a la deriva y acaba volviendo el opa eso sí tienes condiciones físicas extraordinarias es un siete pies con mucha potencia y que yo creo que además ya quedándose en europa puede dar un salto si hace caso a la directriz de xavi pascual que yo creo que sí sujo porque dicen que la cabeza pues a veces le pierde pero yo creo que es alguien que puede marcar las diferencias en noro león en la que los pibos parece que se están poniendo de moda es algo que he comentado bastante en este canal en las últimas en las últimas semanas el otro equipo es milán sobre todo me centro en los tres fichajes principales los dos de unicaja y mike james también está de la valle pero yo creo que hay que ir por estos uno es nedovic que es un líder que viene de málaga para ser un líder en milán capaz de anotar de buscar recursos desde el 1 y desde el 2 y que para mí era alguien que se iba a pagar caro y milán está poniendo mucho dinero sobre la mesa para tratar de reflotar su proyecto con un conjunto italiano en la competición el otro es brooks un jugador que va a ser mejor cuanto más talento tengas alrededor es yo creo que en esa versión es mejor que en la de mi caja de málaga y va a encajar muy bien además defensivamente es un jugador que da despegamento de los que ayuda a crear una buena estructura defensiva y el otro es mike james que después de volver de la nm a acabar el año pasado para los tinecos que ya había estado ficha un gran equipo para ser el líder principal porque el año pasado era un gran anotador sin duda pero tenía calates y singleton como jugadores principales o más importantes incluso que no era en cuanto a números el mejor sí que tenía más peso específico en el vestuario pero aquí james llegó para ser muy importante vamos a ver qué versión vemos si vemos ese jugador de muchos puntos pero más a su bola o alguien más implicado como lo vimos en el último tramo de su etapa en victoria en el que le dimos defender y ser un jugador muy interesante para mí uno de los mejores bases de toda la Europa y el tercer equipo es uno que estuvo en la final 4 el equipo de cero y cobrado y se ha movido muy poco pero se ha movido muy bien primero perdió a una maker pero mantuvo a meli a vesel y anatome las lucas poderes muy importantes para su ecosistema y incorporado a dos piezas que vienen directamente de la nba llamadas por por ser cobrado y si en ese efecto no de ser uno de los mejores nos diría que el mejor entrenador de toda la competición y son en instale renis y yo fui lo verte ver en su force me es conocido para el público en europa puede mucho talento que no se ha visto mucho porque ha estado lakers cosa que ahora ya se va a hacer mucho al conjunto angelino desde la llegada de lebron james pero que le va a dar una capacidad de ser muy complementario en el 3 en el 2 subir la bola y tengo ganas de verle en su prueba en europa además con un entrenador que con este tipo de talento lo trabaja muy bien y en cuanto lo introduzca en su sistema defensivo puede dar mucho que hablar y el otro es joven lober que para mí de momento lo que llevamos de mes es el mejor jugador que ha aterrizado de los europeos que deja la nba porque porque se puede lograr y va siendo un jugador determinante en el rebote lo hacía en partizan de belgrado y yo creo que viene para hacerlo otra vez ves el ido ver no creo que deje ningún rebote por por coger en los partidos son complementarios para mí va a jugar más lober de cinco que de cuatro pero yo creo que es alguien que tiene puntos que ha mejorado su rango de tiro es capaz de abrirse porque la nba pues físicamente no era tan determinante como aquí iba a ser alguien que que va a marcar mucho como hizo con datome en su momento al recuperarlo como ha hecho con meli trayéndolo de alemán y colocándolo en un rol muy importante en definitiva siendo bueno pues una de las plantillas candidatas a ganar el título no sé qué opináis si tenéis algún otro equipo de los que creéis que se ha fichado mejor si creéis que falta un jugador espectacular por llegar desde la nba dejarlo en los comentarios y pasar un buen día hasta luego adiós